¿Qué tal amigos de Periódico Central? Nos encontramos desde las inmediaciones de la Feria de Puebla que este día inicia sus actividades después de dos años de estar suspendida debido a la pandemia. En esta ocasión estamos buscando, reportando pues la presencia de ambulantes y personas franeleros en este caso, que te ayuden a conseguir un lugar. En este caso, frente a nosotros tenemos un par de jóvenes que sí están ocupando una de las calles o de las privadas a la Feria de Puebla para poder acomodar algunos autos sin conocer más al respecto sobre costos o cuánto es que están cobrando ellos para poder dejarlos. Y esto también frente a la presencia de los policías municipales y los policías de tránsito que están también aquí en la zona. Ahorita que lleguemos un poco más cerca a donde está la Plaza de Toros, realmente también la presencia de ambulantes no se ve. Esto cabe mencionar que esto lo precisó el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez hace unos quince, veinte días, donde afirmó que en las inmediaciones de la Feria de Puebla no habría ni franeleros, ni personas o comerciantes ambulantes, esto pues para evitar que haya ese tipo de aglomeraciones, venta de lugares o algo al respecto. Se sabe que la Feria de Puebla tiene habilitados dos estacionamientos, uno por la entrada de esta calle que tenemos aquí enfrente, que es el batallón de Zacaposcla, calle Batallón de Zacaposcla, y la otra que está una calle atrás. Ante esto, ahorita se ve muchísima presencia de personas de elementos de tránsito y de policía municipal, pero como tal, pues solamente están coordinando el ingreso de los automóviles que aquí están llegando. El costo del estacionamiento es de cincuenta pesos y bueno, ahorita que la gente está haciendo filas para poder entrar al recinto o a la feria o al foro artístico, pues no se ve presencia de ambulantes, acaso quizás un señor que tenemos aquí enfrente que vende taquitos de canasta, pero como tal, presencia de ambulantes o comercios que estén establecidos aquí en la vía pública no están presentes. También se tiene presencia de policía estatal, policía municipal, protección civil, y bueno, ya aquí aprovechando vamos como, vemos como está ingresando la gente al recinto que ya ha sido aperturado y toda esta fila es para poder ingresar al evento, al concierto de el artista Marc Anthony, que estará aperturando la feria de Puebla y el foro artístico este jueves. Gracias. 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 Las personas que vemos aquí al frente de chaleco naranja son los mismos organizadores del estacionamiento de la feria de Puebla que están tratando de agilizar un poco más la logística de ingreso al estacionamiento. intermedio en tierra, los keepingos hechos para entender sin encontrarse un ejemplo que está en exigiendo al revés de la feria de La follow-upữa en la praised de las escuelas número 6 de gr Todd usa dice que es lo de la que esto la示 song Beck B Ensuite no se va. primera línea. Se levanta en esta fila que mega está llegando al otro de los fuertes. es para el ingreso al recinto donde se estará presentando Marco Anthony que ahorita a las 4 de la tarde ya fue aperturado para todas las personas que desde las 6 de la mañana se empezaron a formar para poder adquirir un buen lugar o hasta el frente y poder ver al cantante puertorriqueño pero los conozco del otro lado de la vía pública de la calle también se puede ver presencia de elementos de la policía municipal y algunos otros que también están ofertando como tal lugares de estacionamiento en las calles o en la vía pública aledaña a la Feria de Puebla pero que ante la presencia de los policías municipales pues no los conductores, los automovilistas no acceden a dejarlos en las calles gracias 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 vamos a ahorita a poder vamos a tratar de entrevistar al elemento de policía municipal que está aquí junto a nosotros para preguntarle sobre pues este operativo que están realizando para evitar el comercio ambulante y los franeleros que tal buenas tardes de parte de periódico central buenas tardes una pregunta este operativo también está incluyendo evitar la presencia de franeleros o ambulantes o comerciantes que tengan algún puesto en la vía pública de hecho sí porque este anteriormente todo esto estacionaban vehículos y por eso nos ponen para estar limpiando a cada ratito el área y ahorita en el transcurso del día o de las horas han retirado algún comerciante ambulante o alguno que esté por acabeñendo lo que esperó la gente no de hecho no hemos visto ningún franelero que empiece a estacionar vehículos así como este de los que andan vendiendo tampoco nosotros venimos desde dos calles allá atrás y hay un par de franeleros que están acomodando en una parada de autos ah pero ha de ser más para arriba porque hay unas privadas bueno unas calles donde este si no hay banderolas de no estacionarse y ahí es donde igual un un elemento de tránsito pero no les ha ah no pues es lo que este a nosotros nos encomiendan de que este cualquier franelero que veamos y lo retiremos del lugar porque si empieza a estacionar un vehículo ya tuvo que se le llenó la calle ok ¿estos operativos se dan solo hoy por la gran afluencia o todos los días no del diario va a ser los el tiempo que dure la feria el tiempo que nos van a poner ¿a partir de qué hora? desde las 10 de la mañana estamos nosotros haciendo acto de presencia muchas gracias que tenga buen día pues así como ya vimos en la transmisión muchos de los elementos que están aquí de policía estatal policía municipal principalmente son para evitar la práctica de los comerciantes ambulantes de poner sus negocios los supuestos en las banquetas en las vías públicas cercanas a la feria de Puebla y que pues también franeleros personas que quieran ganar algún pesito extra a través de los conductores que busquen algún lugar de estacionamiento pues no este no puedan hacerlo que realmente mejor utilicen el estacionamiento de la feria como ya les dije tienen un costo de 50 pesos y que pues así de cierto modo si lo dejas en la calle pues te arriesgas a que cuando salgas de la feria ya no esté el franelero no lo cuiden que puedan robar algún autoparte o puedan tener algún golpe algún rayón cualquier de todos estos percances que pueden suceder la gente sigue llegando formarse para acceder al foro artístico un mes un mes adentro atitud descendientes por suave a las rojas brin atrás que se se 방 l me conf cor De igual forma, también en las calles no se está permitiendo estacionarse en la orilla, cerca de la banqueta, o algo por el estilo, también en lugares prohibidos, que hay señalética precisamente. Pues así es como se ve la afluencia en las primeras horas en las que ya empiezan a acceder, a las personas al foro artístico, a la Feria de Puebla. En un ratito buscaremos la manera de movernos del otro lado, si es que hay acceso para poder movernos y ver si de ese lado también están los operativos, si no hay presencia de graneleros o algún comerciante ambulante que busque obtener ganancias en esta Feria de Puebla. Por mi parte dejaremos esta transmisión, recuerden seguirnos en redes sociales, Feria de Puebla Central, La Página Negra, Revista Rayas, que ahí los mantendremos al tanto de todos y cada una de las noticias de la ciudad, de Puebla, del Estado y las más relevantes que acontecen al momento. Mi nombre es Mariana y pues dejamos esta transmisión, recuerden seguirnos.